Angelito y toda la banda de la gran familia mexicana Vamos a cambiar esta rola que se llama, se titula Y lleva por nombre la paloma ajena Una cumbia perrona ¡Cococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococorritasrecords ¡Vamos a bailar! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Cumbia! 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 ¡Nosotros somos! ¡Niños! ¡Malos, malos, malos, malos! ¡Cumbia! ¡Cumbia, militanos! ¡Las, mambo! ¡Ya llegó mi compache! ¡Puedo elaborar! ¡Y se ha rochado el famoso tribilín! ¡Ajelito! ¡Lipo, Wicky, Lory! ¡Es el chiquilín Sparky desconocido! ¡Aaah, siempre adentro los cotorrazos! ¡Aaaah, esta noche! ¡Porque no somos! ¡Mucho menos! ¡Pu... ¡Esta noche! ¡Somos los padres, los edos, los edos! La familia! Únicos y originales! ¡En todo guerrero! ¡Y toda la 10%! ¡Niños Malos! ¡Para Crazy! ¡Lori! ¡Ese helping of course! ¡Isla Paloma Ajena! ¡Ajá! ¡Joder! ¡Estás tan buena! ¡Vas a jugar cuando sea! ¡Eh, eh, eh! ¡Para que es la puta que! ¡Los es parte mejor ponganse reservas por mi pena! ¡Somos sus padres Nino Malotes! ¡San Vicente! ¡Acabamos de llegar! ¡Grifo! ¡Sparky! ¡El Buick! ¡Y Sanoche Angelito Lory! ¡Eh, eh, eh! ¡Y famoso Desconocido! ¡Y ese Chiquis Tribilín! ¡Y la gran y hasta el gran, gran, gran... ¡Guardini Echelé! ¡Ele es su vida! ¡Y bajada! ¡Niños malos anunciando su llegada! ¡Vario L22! ¡Y Tere San Vicente! ¡Que raro! ¡Se ha aparecido en mi ventana! ¡Y Sanoche el famoso Lory! ¡Ese Cruzito Angelito Sparky Witte! ¡Ese Chiquilín Grimo Desconocido! ¡Tribilín! ¡Ya era mía! ¡Reyza! ¡Y esa noche la gran familia! ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ La viejecita siempre nos va a proteger Soco y seremos niños malos De corazón Toda la gran familia mexicana San Vicente Y esta noche NMS A quien le pese Toda la colonia de San Marcos La bella Que bella Que bella Que bella Ya se va la paloma El líder de todas las máquinas Híjoles